¿Tú crees que Melo haya mamado algún día? Porque si Melo no mama, él moriría No es el manico Pero se te volarán los tapones El maligno Jorge Alexander Todo el mundo le digo ¡Debo tú te la comiste! Por ahí es gente. Es que yo ando en desacato. Prendío en alta hace rato. Las mujeres las tenemos por saco. Nidia la vaina, ahora ando volando. Ponki, bing, tango, bing, tango, bing, ponki, bing, ponki, bing, tango, bing, ponki, bing. Todos tus cuartos lo invertiste, todo el mundo le dijo, después tú te la comiste. Ponki, bing, tango, bing, tango, bing, tango, bing, tango, bing, tango, bing, tango, bing. Todo el mundo le dijo, después tú te la comiste. Abriante, diseñador gráfico. Dime, tango, bing, tango, bing, tango, bing, tango, bing. El maligno. Hoy estoy cumpliendo años, modo de saca toa en pa' acá. Una vez al año no hace daño. Rompe la dieta, suelta el propio, vine a que, 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 que me partan la torta. 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 Y yo, 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 yo. Y yo, 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 yo. Y yo, 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 yo. Yo, 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 yo. What's up? Dale la vela al pastel. Mi deseo son para saca arroyo. Y un marido que me compra un pate. Activo tengo el cel. Hoy estoy pair. Me fui desde Teo, tengo puesta las dudas. Sell. Entra más, pasan los años, papi. Me tomo más rica. Apretadita me crece el chapón y la tetita Ya me veo mostrada en el convertible Con la lluvia sobre guapo de la barra libre El maligno Hoy estoy cumpliendo año Modo de saca toa empaca Una vez al año no hace daño Rompe la dieta, suelta el propio albín Y a que, 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 que me partan la torta Que me partan la toto, que, que me partan la torta Que me partan la toto, que, que me partan la torta El maligno Ustedes están claros que a mí me llaman ahora el brillo Ya les gusta el tren, no les gustan los carros en la carretera Por eso le digo chuchu Pamela Chuchu A ella le gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera, por eso yo le digo Chuchu Pamela el tren, no le gustan los carros en la carretera, por eso yo le digo Chuchu Pamela Chuchu, 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 Pamela Chuchu Ay, pármela, pármela, como yo tengo la polla, mami, tú tienes que verla Tú y yo tenemos amores de que estaban en la escuela, a los 18 fui yo que quité la tela ¿Te gusta que te desmanazo? Duro y fuerte con la fuerza de Pegaso En la cama ya no quiere bagazo, y que le entra fotazo Despegale los brazos, no te va a buscar un paso A ella le fascina que le caigan a tablazo Despegale los brazos, no te va a buscar un paso A ella le fascina que le caigan a tablazo Por favor no te vayas Pamela antes de irte Chuchu Pamela Chuchu, 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 Pamela Chuchu Por eso yo les digo Chuchu vámela el tren No le gustan los carros en la carretera Por eso yo les digo Chuchu Vámela Chutu, vámela Chutu, vámela Chutu Vámela Chutu, vámela Chutu, vámela Chutu Vámela, vámela, vámela Hay una historia de un elefantito llamado Melo Melo perdió a su mamá y para que Melo viva Melo tiene que amamantarse ¿Tú crees que Melo mame? Melo mame Me lo mames, me lo mames, me lo mames, me lo mames Me lo mames, me lo mames, me lo mames Me lo mames, ella me lo mames Con cincuenta mil tú no entras pa' party En el Ferrari, Mike en el Bucari Aquí se fuma hookah, se fuma las Mari Abre esas piernas que te como el pool nani Tengo que nadar abajo de ese tsunami Con todo ese culo yo me vuelvo a eliminate Animales en el club ya parecen safari Me lo mames, me lo mames, me lo mames, me lo mames Me lo mame, 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 me lo mame. ¿Tú crees que me lo haya mamado algún día? Porque si me lo no mama, él moriría. El maligno. Un culo pendejo me dice, mami, tú eso es mío. Lo despierto si esta dormio, dando mi AM como mio Un culo bendecio, me dice mami tu eso es mio Lo despierto si esta dormio, dando mi AM como mio Un culo bendecio 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 Hacemos humo, po pozo siento con mi cumbum. Gatando los cuartos como chalatán, tirándolos pa'arriba. Jorge Alexander. El maligno. Siento los poderes. Siento los poderes. La república en la mano, y pila de reten, ni hielo. No le llevan son de cala. ¿Tú tú prefieres? Siento los poderes. Siento los poderes. La república en la mano, y pila de reten, ni hielo. Lo le llevan son de cala. ¿Tú quién prefieres? Ritmo. Ritmo. Trap. 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 Me siento la maldad que me consume, pero con dos puestos en el tiempo de otro no me contube. La crisis de la de tono y la mato, pero sube. Los cantos no me vuelven a ver con YouTube, baby. La nota a mí me sube y a muchos se les baja. Cuando ves la realidad, le freno a la king en un baja. Yo soy del bajo el mundo y eso a mí no me rebaja. Me llena el aplauso, hijo, pa' no volver a la baja. Uh, siento a los poderes, esto, 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 esto Que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos Lo que tengo parado, de mujeres de redes ya estoy cansado. Que traigan Filipinas, Uruguayos y Panameñas. Llegó el dominicano con la leña. No le tienen miedo al de la greña. La magia te la enseña y ustedes no me entienden ni por señas. Seña, moviendo los aparatos, moviendo los aparatos. El que toca a mi familia yo lo mato. Si trabajo está bueno del olfato, del boy del colepato. A mí me da el olor de la rebelvato. Dale pa' allá, dale pa' allá, no te pares ni en maní. Que al dueño los kilos le di en ti. Dale pa' allá, dale pa' allá, no te pares ni en maní. Que al dueño los kilos le di en ti. Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar un rato. Me dijo el chucu mío que llegaron los aparatos. Que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos. Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar un rato. Me dijo el chucu mío que llegaron los aparatos. Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. El maligno de Lovas Caraudio. Rillos, comiencen a mamar con este remix. Suck my game. Pégate y mamá, que tú sabes que soy mamá. Pa' todos tus cueros yo soy mamá. Diablo, qué rico tu mamá, maldito. Pégate y mamá, que tú sabes que soy mamá. En Tarima yo soy mamá. Eh, ya voy cargando mamá, maldito. Suck my dick, bitch. My dick, bitch. Suck my dick, bitch. Suck my dick, my dick, my dick, my dick. La de, 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 la de. Segundo tour en Europa. España, Ibiza, Holanda. Soy portada de Playboy. Pésame el toto, tu mamá. Amando esa polla mojada. Un jefe para esta mamá. Una pussycat en la cama. Ayer polla en la Roma. Nah. Pelita la tengo, lo cual todo lo tengo. Diamante lo tengo. Un toto gordo y jugoso lo tengo. Lo pongo en tu cara. Se trago, dispara. Pla, 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 pla. Esa lengua la para. Virales mis versos. Mamá. Gente de Budweiser. Mamá. En F.T. soldado. Me fui mundial mientras tu mamá. Eh. Ya tú sabes que soy mamá. Eh. Pato esto cuero, yo soy mamá. Eh. Diablo qué rico tu mamá. Maldita. Pégate mamá. Eh. Que tú sabes que soy mamá. Eh. Es que en tarima yo soy mamá. Eh. Diablo qué rico tu mamá. Maldita. DJ Jorge Alexander. Respeten los rangos. Hay uno en el coro que se le ve la careta. Que venga no importa. Tengo la mía puerta. Tengo la mía puerta. Hay uno en el coro que se le ve la careta. Que venga no importa. Tengo la mía puerta. Tengo la mía puerta. Tengo la mía puerta. Y yo soy de Kilo Manilo. No cortas filo con filo. No te compare conmigo. Nadie supea. Mentiro. Eh. De aquí nos vamos pa' la fore que lo que es, copal llega hasta que lo que quieren vender, anda machuqui que lo que es, que lo que es, laje se cruce lo doble y doble, eh. De aquí nos vamos pa' la fore que lo que es, copal llega hasta que lo que quieren vender, anda machuqui que lo que es, que lo que es, laje se cruce lo doble y doble, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El maligno de Lopascar Audio.